Fundesco ha suscrito 35 contraticos. ¿Con cuáles alcaldes? Saquen, Ártires, Chapinero, Santa Fe, Ciudad Bolívar, Rafael Uribe, que no puede faltar, Antonio Nariño, Suba, Puente Aranda, Usme y San Cristóbal. Desde el 2019 hasta el 2030. 12.292 millones. Fundesco es de una doctora, Gina Bejarano, es hija de una exconcejal de Bogotá, que fue condenada por extorsión. Es parte de la junta directiva de la empresa, la señora Judy Consuelo. El representante legal es el señor Mauricio Alfonso Duque Lévez. Yo creo que aquí lo han visto porque fue parte de la UAN de un exconcejal del Partido Liberal. Contratar no es malo, contratar es bueno. No hay que satanizar la contratación en Bogotá, ni en ninguna parte del país, ni más faltaba. Yo no sé si sea una simple casualidad. La ex asesor del Partido Liberal y la señora Judy Consuelo, la señora directora de Fundesco y los alcaldes locales. No sé, puede ser una casualidad. Fundesco ya había tenido denuncias por presuntos sobrecostos en la localidad de Los Mártires. Y los trabajadores que han laborado en esta fundación han denunciado que después de cumplir con las actividades de sus contratos, no les pagan. ¿Qué tal los desgraciados? Pues no señor, yo quiero mi plata y la quiero ya. ¿Cómo es que una fundación que ya ha sido denunciada múltiples veces por presuntos casos de corrupción, sigue campante, participando y siendo escogida para desarrollar más de 30 contratos en menos de 4 años? La respuesta es simple, los amigos que nunca fallan.